¡Steven! 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 ¡No te vayas! ¡Steven! ¡Steven! ¡Hola! 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 ¡Saludos a la banda que la sigue teotorreando! ¡Yo soy Magui! ¡Yo soy Iván! Y... ah no, es el reto. Ella es Magui y él es Iván y juntos somos Palomitos de Maíz. En este video lo que vamos a hacer es contarles nuestros propósitos de año nuevo porque como ustedes saben pues ya terminó el 2017, por fin ya, adiós 2017. ¡Que no olviden la niebla! ¡Están muy buenas! Ahora vamos a decirles lo que son nuestros propósitos de año nuevo para este año que comienza, 2018. Pues prima de las damas. El número 1 es encontrar trabajo estable o poner un negocio porque pues la crisis económica está dura, Carmen. Así que si me ven en mi bicicleta, vendiendo tacos, cómprenme por favor. Se ven los camines tocando la guitarra, no sean malos, denme en peso. A ver, yo les voy a contar mi primer propósito y mantenerme en forma porque pues antes yo estaba muy gordito y me ha costado trabajo estar así como delgado, pues me tengo que mantener en forma, ese es mi primer propósito. Vamos con el número... 2. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito número 2 es comer saludable porque hay que alimentarse bien. No dejar de comer sino comer una dieta balanceada. Y mi segundo propósito, quiero viajar más. Quiero viajar, conocer al menos 3 estados de la república más porque solo conozco unos 2 o 3 y pues ya me gustaría conocer más estados de la república, viajar y pues ganar nuevas experiencias. Tu comercial de Enrique Peña Nieto del turismo. Mi tercer propósito es ahorrar para un patrimonio con... El doble de tambores. ¿Qué? ¿Qué? Para un cuchitril. No escuché, ¿qué dijiste? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le sale? No tampoco. Ah, esos números que el tuyo, eh. Ya, ya, ya. ¿Cuál es tu tercer propósito? Ok, mi tercer propósito para este año 2018 es aprender algo nuevo cada día porque hay muchas cosas que aprender en la vida. Pues nacemos sin saber nada. Cada día que pasa es una oportunidad muy grande para aprender algo y pues nada, eso es lo que quiero hacer. Aprender más cosas. ¿Sería algo que quieran enseñarle a Iván? Por favor, enséñale qué quiere aprender. Te lo voy a agradecer. Nunca me mandaron a la escuela. A ver, vamos con el punto número... ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! A ver, ¿cuál es tu propósito número 4, Margarita? Ya me quería saltar el 4 porque se trata de hacer ejercicio. No bueno, eh. Hacer ejercicio o otra vez a natación. Ok, un propósito muy saludable y cuidarse, eso es muy importante. Muchas personas deberían seguir ese ejemplo. Ok, me da pena contárselos pero mi cuarto propósito es aprender a cocinar porque pues no soy un gran chef, no sé hacer la gran variedad de platillos, no. A ver, la otra vez hiciste un cereal bien rico. Bueno, sí sé hacer leche con cereal y cereal con leche pero la verdad pues sí quisiera aprender a hacerme sopas maruchas y hervir agua para no morirme de hambre cuando iba solo. Se llama espagueti. Sí, espagueti. Y vamos con el propósito número... Ahora sí. ¡5! A ver, ¿cuál es tu propósito número 5? Mi propósito número 5 es comprarme una motoneta, súbete a mi moto, súbete a mi moto. ¿Por qué nada? Nada más ponte casco, rodilleras y te voy a envolver en plástico burbuja para que no te pase nada. ¿Tú crees que me va a pasar algo? Sí, o sea, digo, no es como que yo te lo desee porque no quiero que te pase nada, pero a veces eres un poquito distraída, así tantito distraída y... No, 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 no. Bueno, entonces no una moto, un carro. Sí, mejor un carro, un carro estaría más chido. Entonces, un carro. ¿Tú? Yo... Mi propósito número 5 para este año es compartir el conocimiento adquirido. Lo que voy a hacer porque pues creo que el conocimiento es algo muy importante y pues compartirlo a veces aún más porque vaya, el conocimiento pues puede ayudar a formar un mundo mejor. Aunque también puede hacer un mundo peor dependiendo de quién lo utilice. Pero bueno, al final de cuentas quiero compartir el conocimiento bueno y pues eso es lo que quiero hacer. Vamos con el punto número 6. Punto número 6. Propósito número 6 es ayudar a mi familia poniendo un negocio. Oh, muy bien. Puede ser flauta, taquito, pan con leche. Suena bien, yo sí te he comprado. La verdad. El punto número 6 es una que tú ya habías dicho. Quiero tener un auto o una moto para este año. Un auto. Pero preferentemente un auto. Sería mucho más chido una moto. Vamos con el punto número 7. A ver, ¿cuál es el número 7? ¿Cuál es tu propósito número 7? Pues a mí me gusta siempre estar de vagabunda, entonces le puse que mi propósito es conocer nuevos lugares. Muy buen propósito viajar, conocer, explorar. Exacto. Excelente propósito. Sí, hazte las sobanas para que te las cubines. Ok, ok. El mío, el número 7 es ahorrar para nuestro cuchitril y para un negocio propio. Se me puso nervioso. Porque pues nunca, a pesar de que he tenido muchos trabajos, nunca me ha gustado como tener un jefe. Siempre he querido ser mi propio jefe y por eso mismo voy a ahorrar este año para ser mi propio changarrito y pues a echarle ganas. ¿Ustedes saben cuál es el número de Pinocho? ¡El 8! Mi propósito número 8 es echar a andar y página que es un blog. Sí, es una página. ¿Y es, Oscar? ¿Cómo se llama? Se llama Cosmogonía. Mira, qué interesante. ¿Qué publicas ahí? Cultura. En Facebook tenemos una agenda cultural y en la página de Cosmogonía son artículos. Artículos culturales que pues a todos nos viene, pues bien, ¿no? A ver... Un poquito de cultura para cultivar la mente. ¿Cuál es tu propósito número 8? Propósito número 8 es irme a vivir solo y esto, bueno, no necesariamente tiene que ser solo, o sea... Sí, me voy acompañado porque es mejor. Propósito número 9. ¿Sí lo hice bien? Sí, así, así, ya, así. ¡Nueve! A ver, ¿cuál es tu propósito número 9? Comprarme una nieve. No, no necesito nada. Disciplina para mis propósitos. Hay que tener disciplina para mí. ¿No hay buen propósito? Porque si no, pues cómo se van a hacer, ¿verdad? Muy buen propósito. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carita así? Sí se va a hacer. ¿Cuál es tu propósito? Yo para el número 9 tengo... Quiero hacer más videos porque es algo que no sé, que me llena. Bueno, me gustaría hacer videos, más videos graciosos o más videos que tengan un contenido de valor para ofrecerle a quien los vea, que puedan aprender algo o que se rían. Ese es el número 9. Y ahora vamos con el número... ¡Diez! ¡Diez! Va, ¿cuál es tu propósito número 10, Margarita? Pues poner atención a resolver mis defectos porque soy muy distraída. No, ¿me lo juras? Perdón. Está bien. Perdóname. 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 ¡Córtale mi chavo! ¿Cuál es tu propósito número 10? Este voy a poner... Otro es el distraído. No, eso sí. Yo debería agregar ese, ¿verdad? ¡Ah, no! Entonces me va a mí. Yo no quiero decir el 10. No, yo... Mi propósito número 10 es uno muy sencillo. Es ser feliz y sonreír más. Porque aunque parezca que soy una persona muy feliz y todo, a veces creo que como muchas personas me concentro más en las cosas negativas que en las positivas. Lo cual no está chido y pues quiero cambiar eso. Quiero ver más las cosas positivas y sonreír más. A ver, vamos con el número de doble de tambores. ¡11! Expresar lo que necesito, siento o quiero sin temor. ¿Qué? Ahorita yo quisiera estar. No te va. Sí. Mi propósito número 11 es expresar lo que necesito, siento o quiero sin temor porque... Muy bueno. Siempre me guardo muchas cosas por no hacer problemas o porque así soy y siempre me guardo muchas cosas. ¿Cuál es tu propósito número 11, Iván? Mi propósito número 11 es uno que también dijiste hace rato. Encontrar un trabajo estable porque pues no está chido andar como de aquí para allá o estar un buen rato sin trabajo. Entonces pues ese es mi propósito número 11, conseguir un trabajo estable. Vamos con el propósito número... ¡12! Tu propósito número 12 y el último, ¿cuál es? ¿Lo puedes decir tú? A ver, aquí dice que el propósito número 12 es... ¡Fluir! ¿Por qué fluir? ¿Cómo fluir cómo? Fluir con la bonita vibra, con la vida. No sé, nosotros mismos nos ponemos muchas trabas en la mente y no disfrutamos de la vida, de los pequeños detalles. Entonces fluir es muy bueno. Ok. Es un muy buen propósito. Bueno, mi propósito número 12 es cumplir con mis propósitos. Sí, ese es mi propósito número 12 porque pues este año sí los quiero cumplir en serio, en serio. Y pues ese es el último de mis propósitos, cumplir los demás que ya les dije. Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado y hasta aquí terminaron nuestros 12 propósitos del año 2018. Es de los de los camotes. 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 Bueno amigos, hasta aquí nuestro video de los propósitos de año nuevo. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Déjenos en los comentarios cuáles son sus propósitos de año nuevo. Nos pueden dejar sus propósitos aquí abajito en la caja de comentarios. Gracias por suscribirse al canal. Gracias, denle like. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver este video, amigos. Pórtense muy bien en este año que viene. Échenle todas las ganas del mundo. ¡Feliz año! Pásenla muy bien con sus familias, con sus amigos. Y diviértanse todo el año. Sean felices. ¡Adiós, amigos! Adiós. 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 Vamos a comernos las uvas. ¡Ya es 2018!